Este programa es auspiciado por BMW Argentina, Benelli, Kawasaki Mondial, Sanela, Suzuki Motos Argentina, Corben Motos, junto a sus productos Bajaj y Articat, Motomel, Guerrero, la fuerza de una marca, Castrol. Es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Vértigo, activa tus sentidos. Tirpando, infla y sella neumáticos. Líder Moto. Líder Moto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto. Hace un frío bárbaro, pero igual estamos acá para presentarles este nuevo programa. Así es, como cada semana le damos la bienvenida y les recomiendo que no se muevan de su lugar porque tenemos preparado un programa. ¿Qué dice García? ¿Cómo le va? Todo bien, pero escúcheme, le advierto una cosa. Ojo con lo que va a decir porque usted con las cosas que está diciendo últimamente parece que ni siquiera hubiera terminado la primaria. ¿Cómo no voy a terminar la primaria? ¿Terminó la primaria usted o no? Por supuesto, dice. Es más, no me lo olvido nunca. Me acuerdo que el día que terminé la primaria, mi suegro hizo un asado. ¿Qué? Vino la Yoli, los hijos de la Yoli. Se la pasamos bárbaros. ¿A qué edad terminó? Esto es unos veinticinco. Amigos, de esta manera comienzan a que copiló todo y dale. Este bloque es auspiciado por ATM, compañía de seguros. Primero me estoy ocupando ahora de todo lo que significa encabezar un proyecto tan ilusionante como es representar a las marcas KTM y Canam aquí en Argentina. El distribuidor es el Grupo Simpa. El Grupo Simpa es una empresa de una larga trayectoria que viene de un rubro que son los plásticos. Posteriormente trabajó las herramientas y desde hace ya varios años ha incursionado con mucho éxito en todo lo que tiene que ver con las motocicletas y con los ATBs y UTBs. Y es por eso que estamos aquí, para hablar de Canam y de KTM dentro del Grupo Simpa. Bueno, justamente la idea es esa, es decir, potenciar las dos marcas, potenciar tanto Canam como KTM a nivel que estas marcas merecen. Es decir, Canam es una marca canadiense, KTM es una marca austriaca, las dos de primerísimo nivel. Si quieres te cuento primero un poco de KTM. KTM tiene una línea de productos muy completa, básicamente centrada en tres ejes. El primero te diría que es el segmento street, con motos que van desde cilindradas medias, es decir, 200 centímetros cúbicos, hasta la Super Duke de 1.290 centímetros cúbicos. El segundo eje te diría que es el touring, con toda la línea adventure y superadventure. Y el tercero, y creo que más conocido por todos los aficionados al motociclismo, es la parte off-road. Que ni qué decir tiene, yo creo que todo el mundo conoce los éxitos que ha tenido KTM, por ejemplo, en el Dakar. Y sería el tercer eje. Con respecto a la parte, o lo que representa Canam, Canam tiene también varios ejes. El primero es todo lo que tiene que ver con ATVs. Y el segundo con UTVs, donde creo que estamos muy bien representados con dos líneas, como es el Maverick, que es una línea absolutamente deportiva. Y lo que es el Defender, que es algo más de trabajo y de recreación. Bueno, el usuario, te diría, de cualquiera de las dos marcas tiene algo en común. Es decir, es un apasionado, digamos, de las dos ruedas o es un apasionado del deporte, te diría. Es decir, el uso que le da a estas unidades es un uso que, bueno, es del día a día, pero que realmente disfruta usar la moto. Es decir, es algo más que un medio puro de transporte, sino que es algo que más tiene que ver con la pasión y con los sentimientos que con el uso diario de una herramienta, digámoslo así. Con respecto al año 2016, hemos tenido muy buenas repercusiones y para el año 2017, a esta línea de la que te estaba comentando, vamos a sumar dos nuevos modelos. Uno es la Duke 250, que se va a insertar entre la Duke 200 y la Duke 390. Y el otro modelo va a ser la RC 390. Las dos están previstas que entran a partir de marzo del año que viene. Con lo cual vamos a poder completar una gama que yo creo que es difícil encontrar en el mercado hoy mismo. El concesionario, igual que toda la cadena, digamos, que incluye la comercialización y la fabricación de KTM o de Canam, está metida dentro de una misma lógica. La lógica es la calidad. Da igual lo que estemos haciendo, da igual que estemos hablando de la calidad en la producción o de la calidad en el servicio o la calidad en la comunicación. Calidad es la palabra clave. Entonces, nosotros apostamos por una red de concesionarios absolutamente exclusiva, por una red de concesionarios limitada, y que esté focalizada, ni más ni menos, que en darle un servicio de excelencia al cliente. Muchas gracias, gracias a vosotros que siempre estáis acompañando a todo lo que tiene que ver con los desarrollos y con los proyectos de la moto. Muchas gracias. Peneli, la marca de motos italiana, llega a la Argentina. Conseguí la tuya. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1... FASTIX Alta Temperatura Para sellar y formar juntas resistentes a altas temperaturas Para más información ingrese en www.fastixaltatempo.com.ar Vení a estudiar al Centro Argentino de Mecatrónica Inscribite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina Sanela, desde 1948 Más diseño, más innovación Mejor relación precio calidad www.sanela.com.ar Power One Menos vibraciones para tu moto Más potencia para vos Castrol Es más que solo aceite Es ingeniería líquida Como todos los años te invitamos a vivir una vez más la fiesta nacional de la moto En la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires Del 9 al 12 de marzo vení a disfrutar de esta vigésima tercera fiesta nacional de la moto Con las mejores bandas, muchísimas sorpresas y para disfrutar lo que nos une, la pasión por las dos ruedas Acordate, del 9 al 12 de marzo, vigésima tercera fiesta nacional de la moto en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires El concesionario oficial BMW, kilómetro 40, invitó al ángel copiloto a realizar una impresionante travesía en moto por Europa Finalizando en Garmich, Alemania Nosotros hicimos el sorteo y por supuesto, ¿quién salió favorecido? Mi amigo Virao Che Bien, domingo 26 de junio Estamos nada más y nada menos que en Alemania, en Múnich Hemos venido a realizar un viaje con toda la gente de BMW, kilómetro 40 y un grupo de 20 amigos Un viaje obviamente en moto para recorrer diferentes ciudades Vamos a estar saliendo desde Alemania, pasando por Italia, por Austria, por Eslovenia Y vamos a finalizar en Garmich Realmente un viaje espléndido, pero antes de arrancar, que eso va a ser en el día de mañana Hemos venido acá a visitar el Museo de BMW Así que te pido que no te vayas de tu lugar, que nos acompañes Porque te vamos a mostrar todo adónde, acá en el Ajeco Pilote Estamos acá en Múnich, en el Museo de BMW Realmente este lugar es impresionante, lo visitan casi 3 millones y medio de personas por año Impresionante Múnich, impresionante kilómetro 40 De Monte Grande, paramos en Cañuelas, somos de Hilacha Negra Y bien, vemos siempre el programa y nos divertimos mucho y aprendemos mucho de tus viajes Bueno, un poco la idea siempre de viaje kilómetro 40 Son salir a hacer caminos alternativos para disfrutar un poco de las curvas Caminos un poco más lindos Vamos a un lugar en los Alperes Bávaros La idea es dormir en Austria Bajar a dirección sur, donde vamos a entrar por Eslovenia Cortina Ampec, donde recorremos principalmente Italia Para finalmente el último día ir hasta Garmisch, donde es donde se hace el evento Y disfrutando ya arrancando con las nuevas máquinas y ver si nos damos una vueltita por los Alpes ¿Cómo estamos listos? Todo perfecto, che ¿A punto? ¿Preparado? Arrancando Esperemos pasarla bien Vamos a volver al camino, que empezó lindo Pero muy bien, muy bien ¡Excelente! Con una RT, con una 1200 ¿Sí? ¿Cómo vienes? Buenísimo Este año estoy acá, che ¿Qué pasó? No pude, este año estoy Y quiero aprovechar para darle las gracias a Gerardo y a toda la gente de Kilómetro 40 Por haberme dado esta posibilidad de venir acá, que sin ella, esta no hubiera sido posible Descubrir a Nueva Sitio 250 Tu lado oscuro Motorrader Concesionario oficial Honda Avenida Presidente Juan Domingo Perón 3498 San Martín MT Helmets Tecnología, diseño, calidad y confort Importa y distribuye MTG Sport ¿Ya conociste los nuevos Experiences de Vértigo? Conocé los nuevos modelos ingresando a www.vértigo.com.ar y recordá que Vértigo activa tus sentidos Líder Moto Concesionario exclusivo Corben Bajaj www.lídermoto.com El Apar Hotel Torre del Sol Se encuentra en la playa, entre los paseos 131 y 132 de la ciudad de Villa Gesell Para mayor información, visite nuestra página web www.torredelsol.com.ar Ya están todos los kioscos del país, la nueva edición de la revista La Moto Con toda la información del ámbito nacional e internacional que a vos te interesa Anda al kiosco y no te pierdas la tuya Este bloque es auspiciado por Escuela Argentina de Automotores No te mueves de ahí porque ya seguimos con la segunda parte de esta impresionante travesía de BMW y kilómetro 40 Dale El Cuerpo es muy bueno, muy buenos caminos increíbles, muy sinuosos, lindo para manejar y obviamente el paisaje es tremendo ¿En qué monto estás viendo? En una 1000 RR, increíble, un visito ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Directamente, ha traído un camarógrafo especial de México para el Uber o Der Live 360 para vos, chiquitita ¡Gracias! Ahora sí, después de un día de casi 350 kilómetros por la montaña, salimos de Múnich como a las 11 de la mañana, a medio tarde, y llegamos acá como a las 6 de la tarde, así que un lugar impresionante, mientras tanto nos vamos a pegar un chapuzoncito en este lugar de ensueño, dejo esta por acá. ¡Hasta luego, ché! Centro de neumáticos para motocycle.com, Avenida Juan B. Justo 6248. Mondial, la marca argentina de motocicletas. A la hora de salir o viajar con tu moto, no dejes de llevar Tire Pando, la solución definitiva a las pinchaduras. Buenos Aires Bikes, Avenida La Plata 1661, Capital Federal. Te seguimos mostrando ahora esta impresionante travesía en moto por Europa, ya llegando a Austria. Bien, tercer día de esta impresionante travesía. Estamos en un lugar espléndido en medio de la montaña. Ayer realizamos más o menos un recorrido de 250 kilómetros. Hoy tenemos un tramo un poco más largo, vamos a estar cerca de los 350, 15 grados de temperatura. Las motos bárbaros del paisaje ideal, lo único que falta es que vos sigas de ese lado del televisor, acompañándonos. Dale. Logística pura. El que sabe alemán maneja la máquina. El señor que es financista está manejando el tema de los vueltos. Tesoro, yo sé. Yo simplemente intento contar la que tenemos. Estamos en el centro panorámico Rosfeld, muy cerquita de Múnich. Y la verdad que tenemos una ruta espectacular para adelante. Y nada, disfrutar el paisaje, las motos. Y la verdad que lo que viene para adelante está muy bueno. Nos cambiaron la ruta. Que pese a la marca estamos buscando alternativas. Bueno, buenas tardes. Hemos parado a almorzar, es la una de la tarde. Hemos andado en unos caminos espectaculares. Estamos en no sé dónde. Un lugar de Austria, muy muy lindo realmente. Pero vamos a llegar al lugar, a llegar a un hotel típico austríaco, atendido por una familia austríaca. Muy 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 lindo hotel. ¡Gracias! Hicimos un alto en la huella, son 6 y media de la tarde. Salimos esta mañana desde Alemania. Sé que estamos en Austria. No me pregunten en qué parte de Austria. Pero bueno, estamos transitando por unos caminos realmente hermosos. En esta oportunidad, gracias a la gente de BMW Argentina y BMW Alemania, me aprovecharon de una Adventure 0 kilómetro. Realmente la moto viene bárbara. Si bien es una moto grande, una moto totalmente ágil, una respuesta del acelerador impresionante, sobre todo en la parte de curvas, que necesitamos llamarla para que la moto salga. Y es como que quiere ir para adelante, se le levanta la trompa. Realmente la moto va muy bien. Si bien no es la moto ideal para mí, la Adventure, dado mi contextura física, no es que la moto sea muy grande, sino que al contrario, yo soy más bien petizo. Así que seguimos desde acá, desde Austria, con más travesía de kilómetro 40 en el Ángel Copiloto. Dale. MR Motos. Automoto Lanús, Avenida 25 de Mayo 1600, Lanús Oeste. Motoshop Ezeiza, visitanos en nuestros locales de Ezeiza y Tristan Suárez. AD Shop, accesorios e indumentaria para el motociclista, 4233-8810. AMS, concesionario oficial Honda. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado el programa y nos vemos la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado y les recomiendo que no se pierdan el próximo programa con la segunda parte de este impresionante viaje por toda Europa. ¡Ah! Vamos, Borgesia. Esto le fue a Europa, recorrió en moto. Y terminó la primaria a los 25 años. Me atrasé un poco. ¿Por lo menos aprendió algo? Sí, es más, para que vea todo lo que aprendí, el otro día le tomé lección a mi sobrinita Dolores, que tiene 6 años. ¿Cómo le fue? Le digo, a ver Dolores, decime una cosa. ¿Cuánto es 4 por 2? Ajá, ¿qué le dijo? ¡Pucha, tío! Me dice. Ajá, digo, ya voy a averiguar. De esta manera tan inteligente, termina el ángel copiloto de hoy. Chau, hasta la semana que viene. ¡Me suerte para la desgracia! ¡Che! Chau, hasta la semana que viene.